Gracias. Gracias. Vamos a hacer un pequeño repaso y os invito a uniros también a este pequeño viaje que empezamos con el mundo de la inteligencia artificial. Y voy a intentar que sea algo accesible, algo que todas y todos podamos entender. ¿Por qué? Porque lo importante es que este tipo de retos los hagamos nuestros. O sea, lo importante es que quizás llevamos una época, unos meses, en los que este tipo de noticias se nos acercan muchas veces a través de los medios, de un punto de la tecnología, como si por un lado fuera la tecnología y por otro lado fuéramos las personas. Y también como si llegado al punto en que estamos no tuviéramos un conocimiento X ya no pudiéramos subirnos al carro. Y lo importante para mí, lo importante que necesito que todas y todos entendamos después de este rato que vamos a compartir es precisamente que le demos una vuelta a esta forma de pensar. Que sepamos que todos y todas tenemos que tomar parte activa del cambio que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver. Este ámbito tecnológico no deja de ser un conjunto de herramientas más. Muy transformador, muy disruptivo, que nos va… y de hecho ya nos está cambiando. Ahora también haremos una pequeña reflexión de por qué parte nos estamos dando cuenta ahora de que estamos utilizando cuando realmente llevamos ya muchos meses trabajando con este tipo de tecnologías. Pero realmente el reto va a ser darnos cuenta de que efectivamente todo esto está al alcance de todas y todos nosotros y que ese conocimiento que tenemos cada uno inherente, por un lado como personas, como personas humanas que hemos dicho esos soft skills, pero por otro lado como profesionales, cada uno en el ámbito en el que estemos, eso va a ser el punto claro al que vamos a, digamos, aderezar con tecnología, pero no al revés. Es el punto, antes de empezar, ese es el estado en el que es importante que todas y todos estemos. Entonces, bueno, efectivamente, soy Laura Marrón y os vengo a contar nuestro conocimiento desde el ámbito del Centro Vasco de Inteligencia Artificial. Somos un centro que en este caso surgimos impulsado por el Gobierno Vasco, pero somos de vocación público-privada. Con lo cual, luego lo veremos un poquito más, tenemos ese input, tenemos ese conocimiento de los diferentes agentes que forman parte en el ecosistema de Euskadi y es lo que nos permite también un poco ver qué retos y necesidades tenemos en cada uno de esos ámbitos. Porque la parte del tema también es ese, es que vamos a tener que entendernos ya no solo tecnología con personas, sino personas que hasta ahora hemos hablado de idiomas totalmente diferentes entre nosotras. Yo lo que voy intentando es que acerquemos el reto a cada uno de nosotras. No es algo que haya alguien que sepa de tecnología que tendrá que solucionar, sino que cada uno y cada una es un reto que vamos a poder afrontar desde ya, que estáis ahora escuchando. Lo primero, para aterrizarnos, ¿qué es la inteligencia artificial? Hay definiciones tecnológicamente, técnicamente, probablemente, bueno, seguro, mucho mejores. Entonces, os voy a dar una inspiradora, porque estamos el día de inspirar, estamos el día de construir ese futuro que queremos aportar entre todas y entre todos. Entonces, la inteligencia artificial es la ciencia de hacer que las máquinas hagan cosas que requerirían inteligencia si las hubiera hecho un humano. Y esto, ¿sabéis quién lo dijo? Lo dijo Marvin Minsky, que era precisamente del grupo de personas que estaban en el momento en el que se acuñó la inteligencia artificial. Y esto es importante mencionar, ¿por qué? Porque no es algo nuevo, no es algo que ha ocurrido ahora porque ha salido ChatGPT a los medios, que es una de tantas herramientas y una de tantas alternativas. Es algo que lleva muchos años y tenemos, importante también aquí mencionar, tenemos en Euskadi, y ya lo voy trayendo todo aquí un poco para casa, tenemos muchos profesionales que llevan investigando, trabajando, desarrollando, implementando estas tecnologías desde hace un montón de años. Y eso a nivel profesional, pero a nivel personal ya llevamos años también, de alguna forma, como fusionados en una parte con las nuevas tecnologías, con nuestros teléfonos móviles, es el ejemplo más claro, con nuestros coches, las tecnologías que tienen dentro para ver cómo de bien estamos aparcando o cómo es la ruta que nos van a recomendar para cuando vamos al trabajo o cuáles son las cosas que se nos van recomendando para que miremos con una prioridad mayor. Por supuesto, hay una parte que también iremos mencionando y trabajando, digamos que han sido tecnologías que hemos consumido a veces sin saberlo y a veces sin la parte de criterio que es tan necesaria, que era tan necesaria antes y no lo sabíamos y cada vez es más necesaria. Esa parte de criterio humano. ¿Por qué? Porque son un conjunto de herramientas que yo voy a tener que utilizar y yo voy a utilizar, pero lo importante es saber que las estoy usando, saber qué implicaciones tiene y saber qué rol voy a tomar yo cada vez que las utilizo. Y esa es la parte que sí que quizás la inteligencia artificial lleva muchos años con nosotros, pero es ahora cuando estamos empezando a ser conscientes de lo que implica. Entonces, otro punto de llamada a la acción. Así van a ser varios momentos en los que vais a ver que todas y todos podemos hacer un montón de cosas. Lo primero que en este ámbito me gustaría resaltar es que sepamos, cuando usamos, me da igual cuál herramienta de inteligencia artificial, tenemos que saber que de alguna forma no deja de ser un recomendador, no deja de ser un sistema entrenado que ahora veremos con una serie de datos, con lo cual tiene margen de error, tiene sesgos, tiene muchas particularidades que tenemos que conocer y es la parte donde entramos, la parte de los humanos y donde no tenemos que delegar y es la parte donde realmente vamos a poder usarlo de una forma más sostenible, de una forma más segura. Con lo cual, aquí lo fundamental va a ser, a veces es esa pregunta de, ¿nos van a las máquinas, quitar el espacio o tal? La pregunta va a ser, ¿vamos a dar un paso adelante las personas y vamos a ser ahora todas las personas que necesitamos ser? Porque yo cuando consumo este tipo de herramientas, cuando las utilizo, tengo que tener criterio, tengo que tener formación, que precisamente para esto estamos aquí, y tengo que ser consciente de lo que sé y de lo que no sé. Y lo que no sé, por lo menos, pues si tengo que saber más informarme, si no por lo menos tener esa precaución. Y es el tema que yo creo que nosotros estamos viendo que quizás a nivel más social, a nivel incluso más de, a nivel ya de las nuevas generaciones o incluso de, ni siquiera es un tema de cuestión de edad, es un tema de, ¿cuánto delego de mi humanidad en la tecnología? Y esa es la parte que no debiera de estar en la ecuación, es la parte que no deberíamos de estar haciendo, y es la parte que está en manos de todos y de todas nosotras. Y es muy poco tecnológica, ahora voy un poco más a tecnología. Vamos a entender la inteligencia artificial a muy alto nivel, como una caja que tiene una serie de algoritmos, vamos a decir que juega con datos, y claro, para ello hay que alimentarla con una serie de datos, y va a sacar una serie de salidas. Esas salidas pueden ser una recomendación, puede ser una generación de contenidos, como puedan ser los temas de IA generativa, puede ser incluso una toma de decisión, seguro el nivel de autonomía que le demos a esta caja, vamos a decir, a esta inteligencia artificial. Pero aquí dos matices. Hemos hablado ya de datos. Aquí, Andrew NG, que es un experto muy importante en el ámbito de inteligencia artificial, y que de hecho hace cursos pequeñitos que se entienden para todos, luego tiene los muy avanzados, pero tiene también los de, un poco para todos los públicos, asemeja la inteligencia artificial a un cohete, que para subir, digamos, a orbitar en el espacio, necesita combustible. Con lo cual, si no tengo la tecnología buena en el cohete, que en este caso serían los algoritmos, y a la vez tengo el combustible, si es necesario, los datos, para que eso funcione, para que ese sistema orbite, no va a funcionar. Y aquí voy a la parte de los datos. Otro tema que también tenemos que ser conscientes de en qué momento estamos. Estamos en un momento que es la economía del dato, y cuando hacemos palabras estas tan grandes, parece que nos alejan de lo que podemos hacer. Y nada más lejos. Datos generamos todos, consumimos todos, y en esta parte va a ser que le demos importancia a esos datos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a vender productos, a hablar de modelos de negocio basados en producto, en yo hago esta caja, te la doy, yo hago esta máquina, te la doy, y cada vez más vamos a ir a modelos basados en servicios, basados en datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es valorar los datos de los que disponemos y que generamos. Y de alguna forma empezar a pensar, y vuelvo a la parte también humana, empezar a pensar de forma un poco diferente. Con lo cual, y veis que todo esto no he necesitado todavía saber de algoritmos, ni de inteligencia artificial. Tengo que saber de lo que yo estoy haciendo, si estoy en un centro de FP tendré que saber de cómo se gestiona ese centro, de qué necesidades tienen mis alumnos, si estoy en una empresa tendré que saber qué necesidades tienen mis clientes, qué problemática tengo con el acopio de materiales. Y con ese conocimiento de mercado, de negocio, de necesidad, es cuando luego meteré el factor tecnológico. Ese punto importante. Y esa es la parte más de inteligencia artificial de alto nivel que os iba a contar. Así que ahora lo que vamos a hacer es entrar a ser parte del cambio, que es lo que realmente necesitaríamos hacer cada una y cada una de nosotras para dar estos pasos. El mensaje que tenemos desde BAIC está muy orientado al ámbito más empresarial. Lo voy a intentar traducir, porque yo creo que al final, bueno yo creo, es obvio, las empresas somos personas también. Entonces, no es que una empresa da un cambio, sino que las personas dentro de esa empresa deciden dar ese cambio. Entonces, nuestro ecosistema no va a cambiar solo, vamos a cambiar las personas que formamos parte de ese ecosistema. Con lo cual, nosotros lo que intentamos es dar un mensaje cercano que realmente todos y todas podamos activar. Y no podíamos, digamos, seguir sin volver a esta parte de tecnología y negocio de que nos damos de la mano. ¿Qué significa eso? Hay un matiz un poco diferente a lo que se suele trabajar, que es más que humanos y máquinas se tienen que entender. Aquí el matiz realmente que le queremos dar es que personas de diferentes ámbitos se tienen que entender. ¿Qué significa eso? Que aquellos científicos de datos, luego veremos un poco qué significan saber de ella, que también es como otra nebulosa que también lo tenemos como alejado. Pero esas personas que saben de inteligencia artificial, en esas conversaciones que van a ir iniciando, pueden hablar de palabras que nadie más entienda. Eso lo sabemos hacer todos. Nos gusta sin querer mucho, cada vez que sabemos mucho de un tema, empezar a hablar con palabras que solo entendemos cada una y cada uno de nosotros. Entonces, pueden hacer eso. Pero es que la gente del mundo del negocio puede hacer lo mismo. Puede hablar de válvulas de un tipo muy avanzado, puede hablar de temas muy de su sector, incluso a nivel de FPS puede hablar cada uno de su mundo muy particular. Pero lo que va a hacer falta es que cada uno de los lados hagamos un esfuerzo. ¿Para qué? Para que yo, cuando te hable de inteligencia artificial y estemos haciendo un proyecto en colaboración, te intente entender cómo hablas tú y me acerque mi idioma. ¿Por qué? Porque si no los indicadores que vas a marcar no los vas ni a entender y luego te va a parecer que el proyecto ha ido mal. ¿Por qué? Porque no nos hemos ni entendido lo que necesitábamos. Y la parte del negocio lo mismo. No puede pretender que un proveedor del sistema, de un grupo tecnológico, le entienda sus necesidades. Y si no las explicamos bien, el proyecto no va a cubrir sus expectativas. Con lo cual va a ser fundamental esa convivencia, que casi es casi un vivir juntos durante unas semanas para que se acaban entendiendo. Y aquí no aparece la parte legal y normativa, pero que también es otra pieza que tendríamos que ir empezando a unir, que sería esa parte de cómo empezamos a hablar con los equipos legales dentro de cada una de las organizaciones en las que pertenezcamos. ¿Para qué? Para ser éticos desde el diseño en estos ámbitos tecnológicos. Y otro punto que también tendríamos que tener en cuenta, pues sería todo el resto, digamos, de problemáticas dentro de estas áreas. Todos los matices y todos los diferentes profesionales dentro del sector. Y una vez que nos hemos entendido, y un poco volviendo a la parte anterior de qué puede hacer o qué pueden hacer este conjunto de tecnologías. Voy a hacer otro pequeño inciso, muy poquito técnico, pero realmente para que entendamos que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías entre las que están temas como Machine Learning, de procesado de datos, pero también incluye procesado de lenguaje natural, la parte de que, digamos, que habla o interactúa con, digamos, con la parte de entrada de datos en formato de texto. Hay también la parte de visión aumentada, que también luego veremos, ¿no? Y se ha hablado súper interesante para esos entornos inmersivos en el ámbito de la educación. Pero digamos que precisamente ese mix de tecnologías es lo que hace que el potencial también sea muy amplio y variado. Y hay como diferentes tipos de aplicación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho dentro del ecosistema es lo primero aterrizarlo. Ver ejemplos que ya se estaban utilizando y aplicando y que creemos que aquí son muy interesantes porque sirven de inspiración a la parte, digamos, a todo el ecosistema, cada uno en su ámbito. Si soy una empresa con un mayor nivel de velocidad, me servirá para saber qué se hace en otros sectores, que solo veremos ahora, y coger ideas. Si soy, en este caso, una empresa con menos nivel de madurez, pues podré ver lo que han hecho otros y empezar a poder pedir, como en un catálogo, oye, voy a pedir algo parecido a lo que hizo no sé quién con no sé qué persona. Pero a nivel personal, a nivel profesional, si estoy en el ámbito tecnológico, podré decir, ahí va, pues me gustaría trabajar en este tipo de empresas porque hacen este tipo de cosas. Me ha parecido muy interesante en la apertura también de Pedro Miguel en la parte que decía que tenemos que explicar lo que hacemos en el mundo de la ciencia. Entonces, hay una parte interesante que es ya no solo explicar lo que es la ciencia, sino explicar lo que es la ciencia aplicada, que es explicar qué hace nuestra industria, qué hace nuestro sector, qué hacen nuestras empresas, porque estamos generando talento que queremos que quiera trabajar con nosotros y con nosotras y que a veces no acercamos suficiente el valor de las iniciativas, de los temas que estamos trabajando. Esa parte va a ser fundamental. Y entonces, esa parte como de ejemplos que hemos recopilado de casos de uso, llegándolo también a vuestro ámbito, del ámbito de formación, es muy interesante no solamente hablar a veces de esa parte de tecnologías y demás, sino de aplicación. Y que podáis tener ejemplos reales de mira, pues tal empresa del sector ha hecho esto, han aplicado esta parte de inteligencia artificial que de alguna forma lo tangibiliza, que es lo que también intentamos nosotros mucho, que esa nebulosa de cosas del futuro, por supuesto, el futuro está ahí y es apasionante y estoy totalmente de acuerdo que lo tenemos que construir entre todas, pero hay mucha parte de esta tecnología que ya es real y es presente. Y para hacerla tangible, para hacerla real, nos sirve mucho ver ejemplos de otros y de alguna forma aplicarlo en nuestros ámbitos. Entonces, dentro de esa línea, ¿para qué la podemos utilizar? Pues nosotros tenemos casos ya recopilados del ámbito de la predicción, para analizar tendencias y correlaciones para prever acontecimientos. ¿Veis que no está mapeado con sectores? ¿Por qué? Porque un algoritmo, una aplicación que me sirve en el sector salud, en muchos ámbitos, con esa misma tecnología, la puedo aplicar transversal a otro sector. Nosotros, en particular, quizás estamos más orientados a la parte de fabricación avanzada, os pondré algún ejemplo, energía, la parte de salud, de esa parte más de biociencia, pero es verdad que, por ejemplo, en los ámbitos de... Ha salido antes también, la parte del sector agroalimenticio tiene un recorrido enorme con inteligencia artificial o, por ejemplo, en particular en banca, tienen aplicados algoritmos superpunteros desde mucho antes. Pero aquí la situación que tenemos también que reflexionar es en cada sector donde lo vayamos aplicando cuál es nuestro punto de partida. Y ligo con otro tema que habíamos hablado antes que es el tema de la digitalización. Venimos... Estamos posicionados a nivel Euskadi en un punto de partida muy interesante porque tenemos un proceso de digitalización muy potente realizado y nuestras empresas, cada vez más, tienen ya los datos disponibles. Pero, y esa es la parte del pero, en inteligencia artificial, como hemos dicho, ese motor, ese cohete necesitaba combustible, ¿no? Esos datos son necesarios y lo que vamos a ver es que no nos vale cualquier tipo de dato. Entonces, lo que vamos a ver es que esa digitalización que llevamos es un punto de partida fundamental pero no suficiente. ¿Qué ocurre? Que ahora... Y es un tema también de gestión de expectativas fundamental para las empresas. Yo miro otros ejemplos, quiero empezar, luego veremos que depende de qué proyección le quiera dar a este tipo de proyectos. Como todo, se recomienda empezar por algo sencillito y luego ya empezar a hacer uso de todo su potencial transformador. Pero lo que voy a hacer es decir, bueno, ya tengo datos, ¿por qué no puedo aplicarlo ya? Porque quizás los datos que tienes no están justo orientados a tu necesidad. Con lo cual, luego veremos. Este tipo de iniciativas parten de la necesidad, como vuelvo, luego se construye esa necesidad de datos y luego ya es cuando voy haciendo todo el camino. Entonces, vamos a poner una serie de ejemplos. Yo creo que, de hecho, todos y cada una de vosotras habéis usado IA, algunos sin saberlo, para todos estos ejemplos. Incluso habéis dado datos personales, hemos dado todos, porque si no, no puedes usar ciertas herramientas para que esto se haga real. Pero en el ámbito más industrial, predicción, pues eso, saber cuál va a ser la predicción de ventas del mes que viene y luego decidir en base a eso, con la parte de asistencia, cómo me voy a copiar de materiales. Calidad, inspección de piezas, optimización, cómo configurar una planta productiva para que sea la más eficiente. Pero eso lo puedo aplicar a hospitales. Cómo organizo un servicio de urgencias para que pueda dar la mejor atención posible y lo pueda aplicar a profesorado. Cómo organizo mi equipo de trabajo para que el nivel de motivación, de conocimiento y de ocupación sea el esperado. Y muy importante, y también lo ligo con una parte que hemos hablado antes, es el margen de la creatividad. Este tipo de herramientas las puedo usar para ser muy, muy eficiente y llegar al límite de la eficiencia de lo que sería de ocupación de nuestro tiempo. Pero vuelvo a decir lo mismo, es un conjunto de herramientas que veremos cómo utilizar. ¿Eso es lo que quiero? Quizás no, porque igual hay algún ámbito en el que tiene que ser así, igual hay una parte de inspección de piezas donde realmente quiero que la ocupación sea el máximo posible, pero tengo que seguir creando entornos de I más D, entornos de creatividad, entornos donde quizás digamos que la optimización venga por otro punto de medida, que no sea el tiempo o la ocupación de las personas. Con lo cual, aquí es fundamental, volvemos a la parte humana, que tengamos claro qué tipo de sociedad, qué tipo en este caso también de ecosistema y qué tipo de empresas queremos construir. Y luego ya usaremos. ¿Por qué? Porque las tecnologías al final vienen partiendo de esa necesidad. Con lo cual, voy a ver también cómo... Vale. Lo cual aquí es importante esa parte de visión. Nosotros lo que solemos de alguna forma trabajar, como os digo, en este mundo más empresarial, pero que es importante que quede también claro a todas y a todos nosotros, porque estamos trabajando con lo que van a ser los profesionales del futuro y al final es ese futuro el que queremos construir entre todas. Digamos que este tipo de herramientas hay diferentes niveles y formas de aplicarlas. Ahora se oye mucho la parte de eficiencia, la parte de, digamos, de hacer lo que ya hacía de una forma más eficiente, vamos a decir. Puedo optimizar mi ocupación de tiempo, mi inspección de calidad, puedo, digamos, incluso optimizar cómo tengo mi forma de impartir las clases, es una parte más de optimizar. Y siendo honestos, probablemente mis primeros pilotos empiecen por aquí y está bien, o sea, no es que no tenga ambición, es que quiero primero aprender cómo se usan estas tecnologías. Pero es importante que tengamos una segunda derivada en mente, que es la etapa de transformación. ¿Qué significa eso? Que puedo generar, y lo ligo con la parte que abría al inicio de esa parte de datos, de economía del dato, puedo generar nuevas formas de trabajo en base a este tipo de tecnologías. ¿Qué significa eso? Pues que voy a conocer mucho mejor, en este caso, a mis alumnos, pero incluso voy a conocer mucho mejor a mis clientes, voy a conocer mucho mejor a mi equipo de trabajo, y entonces voy a poder hacer que, de alguna forma, particularice, personalice mucho más la experiencia de usuario. Puedo hacer que en este caso la formación que le imparta a un conjunto de estudiantes pueda ser mucho más personalizada, o el producto que vendo a un ecosistema X sea más personalizado. Pero puede llegar a un nivel, y pues ahí vamos a la parte con más de nuevo modelo, ¿no? De qué cosas puedo ofrecer. Pero otra cosa que también puedo ofrecer es, y vuelve a la parte de para qué lo uso, es una, digamos, un entorno de trabajo más amigable. puede hacer un entorno más seguro, un entorno donde realmente las dinámicas de aprendizaje sean inmersivas, donde pueda tener entornos de reciclaje continuo, donde realmente la inversión que luego tenga que hacer en esa formación sea menor, y luego realmente puede llegar a una derivada mayor, que es la parte ya más disruptiva, que es la que os diría que todos y todas nosotros tenemos que estar abiertos a ella, pero quizás, vuelvo a lo de que no tengo que pensar tan grande, tengo que estar abierto a que eso pase, pero no creer que está lejos de mí, porque muchas veces lo que nos ha ocurrido es que alguien que no éramos nosotros ha tenido como la superidea, estamos acostumbrados a ver, a veces incluso en medios y demás, como alguien ha hecho una idea supernovedosa y de nuevo nos aleja. Digo, claro, es que yo no voy a tener una idea tan buena como la que ha tenido tal o cual. no necesitamos ponernos esa barrera, el tema está en que cada uno y cada una vayamos dando pasitos y aprendiendo, todo esto se aprende, la innovación se aprende, la nueva forma de pensar se va aprendiendo y lo primero que es, es creer que nosotros podemos hacerlo y por supuesto empezar por pasos pequeños, pero tampoco vamos a hacer ese salto al vacío efectivamente como sin paracaídas, ¿no? Entonces lo importante en este punto es esa parte de apertura de mente, pasos pequeños y asumibles y en este caso fundamental la formación y para eso pues vamos, sois un pilar fundamental de que todo este tipo de transformación de nuestra sociedad y de nuestra economía sea posible. Entonces, digamos que ese punto de visión lo que nosotros entendemos es que es importante acercarlo y ver aterrizado qué pasos puedo dar como persona y en este caso nosotros igual nos podemos particularizar más a como industria. Entonces, lo que hemos trabajado nosotros que también puede ser interesante incluso la parte también formativa incluso a nivel individual son, digamos, documentos pensados para que todos y todas son libres y que todos los entendamos. ¿Para qué? Para esa parte de implicación social de que podamos realmente ser todas parte de este cambio. Entonces, una parte fundamental de esto es acercar cómo son los pasos para abordar este tipo de proyectos y otra segunda derivada importante es saber quiénes somos porque hay una parte de, como decía, llevamos muchos años haciendo temas en inteligencia artificial a nivel ecosistema, tenemos agentes superpotentes a nivel de centro tecnológico, a nivel de universidades, a nivel de FP, a nivel de empresa, pero hemos estado más ocupados haciendo que contándonoslo muchas veces. Entonces, este es el punto de sacar un pequeño espacio para poner en común, para saber qué agentes hay, quién ha hecho qué y en ese punto también incluso poder contactar. Oye, pues nosotros queremos hacer un proyecto y ya lo ha hecho no sé quién, pues les contacto y que si pueden darme las pautas y una parte que trabajamos mucho es que nos cuenten la verdad de que no fue tampoco bien a la primera. otro tema fundamental en este tipo de ámbitos es abrirnos a que para que salga bien tiene que salir no como esperaba, que no le voy a llamar mal, distinto a lo que esperaba durante varias veces. ¿Por qué? Porque ahí es donde aprendemos y tenemos una costumbre de contar solo lo bueno que hace que de nuevo otra vez nos aleje a los demás de querer empezar este tipo de caminos. Ah, bueno, claro, es que eso lo ha hecho no sé quién que es una empresa súper grande, lo ha hecho no sé quién que es un centro súper potente y yo no voy a saber. No, no, esos cuando empezaron les salieron pues algunas como esperaban, otras no, otras iteraron, son procesos de mejora continua. Así que lo importante es que perdamos el miedo a que no nos salga y vuelvo al principio, que sepamos hablarnos y entendernos para marcarnos unos indicadores que sean lo que luego nos va a permitir ver si vamos como esperábamos o no y así podemos luego ir aumentando el nivel de complejidad. Y esa es la parte que quizás la primera esa parte de visión que decíamos de hacia dónde quiero ir, en la parte de visión no he comentado la parte también de ver qué hace mi mercado en general, qué hacen los competidores en general, no solamente mirarnos a mí mismo, esa parte de tener idea donde me quiero posicionar de aquí a un tiempo y luego revisarlo de forma continua porque otro tema también importante es no tener miedo o no creer que lo he hecho mal porque de aquí a dos años lo que había elegido no aplica, es que está cambiando todo tanto que lo normal es que pase eso, lo ideal es que simplemente esa decisión que tomaste de aquí a dos años te tenga mejor posicionado para la siguiente decisión que vas a tomar, pero cada vez más es importante esa agilidad y ese tema de ir siendo flexibles y ágiles en el cambio. Entonces, para esa inspiración un poco recopilar lo que os había comentado antes, ese catálogo de casos de uso que también es público y podéis acceder sobre todo en vuestro ámbito creo que es interesante para esa parte de cuando podáis incluso impartir X clases saber qué cosas reales se están haciendo y vincularlo todo a, en vuestro caso más en FP es parte yo creo que del valor fundamental que es esa utilidad y ese realismo de todo lo que se imparte. También hacemos diferentes dinámicas y yo creo que también algunas incluso se pueden ver y colaborar con diferentes agentes que es de dinámicas de aceleración donde como decía hay agentes con mucha más velocidad que quizás van más avanzados y lo que necesitan es entornos de compartición para usar las nuevas tecnologías pero la mayor parte de nosotros no estamos ahí con lo cual lo que probablemente necesitemos es entornos donde pueda quitar el miedo a empezar con esas tecnologías voy a hacer un pequeño inciso quitar realmente lo que decíamos ya las uso sin saberlo es ahora que sé que las quiero usar de forma consciente y viene enfocada ahora lo que quiero pensar es efectivamente cómo se hace y entonces son dinámicas en las que probablemente lo más interesante es que se pone en contacto el conocimiento tecnológico el conocimiento de negocio y durante tres días tienen que estar entendiéndose y también diferentes sesiones en las que acompañamos a las empresas a dar estos pasos y voy entrando ya en la parte final de qué facilitadores qué puntos son los que hacen que todo esto sea posible hemos hablado mucho de esa parte del trabajo en equipo de esa cooperación y precisamente ahora más que nunca esa cooperación es clave ¿qué vamos a necesitar para poder avanzar con este tipo de proyectos? le hemos llamado organización pero quizás le podría llamar cambio cultural apertura al cambio intentar huir de la idea de yo siempre lo he hecho así sobre todo es el punto fundamental yo eso ya lo aprendí no lo tengo que reaprender siempre y creo que ya no sé qué parte de lo que sabemos puede quedar congelado hay una parte que por supuesto hay unas bases que vamos a mantener unos valores una forma de trabajo pero es importante que las personas estemos abiertas a seguir aprendiendo a seguir usando este tipo de herramientas saber que incluso yo aprendí una también incluso a nivel de formación yo he podido aprender una este año y el año que viene sale otra entonces puedo enfocarlo de dos maneras decir al final esto que ya sabía y no deja ya no vale o oye efectivamente es intentar ese cambio de oye pues qué interesante qué reto qué bueno es poder empezar otra cosa desde no desde cero pero de nuevo y por supuesto esto requiere mucha formación y requiere pues mucha motivación grupal porque es verdad que hay días pues que es verdad que cuando salga esa herramienta nueva y yo acabe de desarrollar todo con otra pues ese día tendré derecho a tener mi semana de pues esto qué mala suerte he tenido pero luego le tendremos que dar esa vuelta y sobre todo irnos apoyando para que como ecosistema vayamos avanzando fundamental el talento ya lo hemos ido avanzando y es aquí y este es el el foro precisamente de esas personas de esas personas que parten que somos nosotros somos todas nosotras y además los que van a venir y los que ya están y van a tener que aprender el nuevo uso de todas estas herramientas y importante también ese matiz no no todos vamos a tener que saber de todo con lo cual es importante que tampoco crea que técnicamente va a ser muy difícil de aprender ¿por qué? porque igual que con los coches yo sé conducir el coche pero si se me estropea tengo que ir al taller y no me siento que soy peor conductora por eso porque mi mi función con la relación con el coche no era saberme arreglar cuando se encendía un pilotito mi uso o sea mi interacción con el ámbito de ciertas herramientas de inteligencia artificial va a ser el mismo y por supuesto que va a haber momentos como cuando ahora estoy queriendo conectarme a una reunión y se me bloquea no sé qué que digo que habré hecho mal que no he podido y esos momentos vamos a tener pero sobre todo es ese creer que podemos porque vamos a tener que saber un porcentaje cada uno y cada una y ese es el reto que tenemos que afrontar y veis que hasta ahora he hecho un pequeño en el inicio y ahora vuelvo pero la parte de luego cuando ya he elegido qué quiero hacer qué futuro qué evolución quiero seguir más a alto nivel con mi organización o con mi equipo de trabajo ya me he inspirado en otros casos de uso de otros agentes que han podido hacer similares a nivel Euskadi a nivel Europa a nivel internacional que han hecho algo parecido a lo mío porque no hay tiempo para inventar la rueda otra vez si alguien ya ha avanzado hasta un punto lo ideal es que colaboremos para partir desde ahí una vez que esos dos pasos los he dado he asumido y he hecho he implicado al equipo porque esa parte de organización de cultura es importante que venga con colaboración o participación de todo el equipo desde el inicio tengo un equipo de trabajo que puede abordar este tipo de proyectos ahora veremos hay una parte que tendré que tener dentro de mi organización y otra parte que podré tener subcontratada afuera ahora veremos que no hace falta tener todo el conocimiento de ahí adentro y es a partir de ahí cuando ya sabía lo que quiero hacer y sé cómo lo voy a abordar es cuando hablo de tecnologías no he empezado diciendo al principio pongamos todos inteligencia artificial en nuestras vidas no que es lo que hace de hecho es lo que hacía esa barrera de pues yo no voy a poder porque yo no sé de eso no no partimos de lo que sabemos cada uno y ya luego cuando sé que quiero hacer que no es nada fácil o sea tampoco os voy a decir como ah pues muy bien pero es la parte en la que todos y todas podemos pensar porque cada uno sabemos el que mejor y cada uno de nuestros equipos sabemos los que mejor de lo nuestro es entonces cuando entra la parte de qué tecnologías utilizamos y esa es la parte que se va a quedar vamos a decir que va a ir evolucionando mucho más rápido pero la otra que es la parte más humana la que nos traía hasta aquí esa es la que son los valores y pilares que realmente no cambian con esa velocidad son los que nos mantienen donde estamos y esto nos lleva al ecosistema nos lleva al hecho de que como ya he ido adelantando no se puede hacer solo y es precisamente ese ecosistema el que trabajamos desde 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 bike y nuestra asociación al final el objetivo es que pongamos todas las piezas del puzzle a nivel euskadi que estamos ocupadas o preocupadas cada uno en su ámbito de inteligencia artificial para que surjan las sinergias tenemos el ámbito de formación del que vosotras y vosotras sois parte tenemos la parte de centros científico-tecnológicos como ese nexo entre esa formación y la parte más empresarial y luego dentro de la empresa lo que hemos diferenciado es entre proveedores de inteligencia artificial y empresas usuarias en nuestro caso es un poco diferente y es el ámbito al que estamos entrando todos no es tanto si una empresa fabricaba hasta ahora digamos que el tipo de organización empresarial estaba más por cluster por vertical por a qué lo aplicábamos y en este caso el objetivo es precisamente simplificarlo a la necesidad vamos a decir del reto en el que estamos ahora de este tipo de herramientas para qué para ver quiénes son los posibles partners que me van a ayudar a hacer los desarrollos y quiénes son los que van a usar inteligencia artificial para mejorar sus productos servicios dinámicas de trabajo X esa parte de empresas usuarias que al final de aquí a unos años acabaremos siendo todos y todas nosotras y todo esto efectivamente apoyado e impulsado por las entidades públicas que también forman parte activa como digamos como agentes que visibilizan sensibilizan estos ámbitos pero también como grandes demandantes de este tipo de herramientas y en este caso pues este digamos este mix de agentes está presente en nuestro ecosistema voy a ir cerrando con dos últimas reflexiones una quería aterrizar un poquito no voy a entrar muy a detalle pero quiénes son esas personas que saben de IA necesitamos gente que sepa de IA qué significa eso por qué es importante saberlo porque hay una parte que es muy necesaria que es la parte formación pero otra parte también necesaria que es la parte de gestión de expectativas y de saber qué necesito hacer y luego buscar la capacidad la persona que cubra esa necesidad y no generar una demanda de un tipo de conocimiento que a veces no está siendo bien enfocada me voy a explicar dentro de lo que sería un ciclo de un proyecto de inteligencia artificial a la parte de la izquierda también para que lo entendáis hay una parte de ideación que es lo que le llamamos nosotros es lo que se llama en este ámbito ir del business case de la necesidad de negocio al use case algo ejecutable con inteligencia artificial una vez que eso está claro esa parte esa primera parte la hacen personas que precisamente han trabajado muy bien esa cercanía negocio tecnología que realmente son las personas que sí que cada vez más van a hacer falta en nuestros ecosistemas en nuestras organizaciones ¿por qué? porque son las personas que van a hacer que los dos equipos de trabajo se entiendan y es a partir de ahí donde realmente hay una parte también de los que están aquí de azul clarito que son los data diferentes cosas que son la gente que sabe de datos los que saben si lo tengo ya bien digitalizado el tema si necesito un dato que no tenía toda esta parte es fundamental para que vaya bien un proyecto y no es inteligencia artificial es previo ¿qué ocurre? que pedimos a veces gente que sepa inteligencia artificial que son para las siguientes etapas en las que luego tenéis un primer loop de valorar qué modelo se va a utilizar y una vez que se elige el modelo se pasa a producción donde realmente se van digamos adecuando a los sistemas donde tengo que trabajar y hay una última parte donde se queda digamos en un proceso de mejora continua en esa última parte de hecho creemos que hay un montón de oportunidad tanto en la primera como en la última un montón de oportunidad para precisamente perfiles de formación profesional ¿por qué? porque va a haber equipos de personas que van a poder estar apoyando en la adquisición y curado de los datos y personas que van a poder estar participando en el mantenimiento posterior de los sistemas con lo cual aquí la reflexión importante es que no todos vamos a tener que saber de todo y que vamos a tener que saber entrar un poquito a detalle de qué necesito realmente hacer dentro de estos proyectos porque es muy probable que toda la parte central más de azul del centro la pueda realmente externalizar ¿por qué? porque probablemente en los proyectos y lo que estamos viendo es que la mayor parte del tiempo se va en los primeros proyectos en la parte de adquisición y curado de datos y ya para cerrar digamos que tendríamos que seguir un roadmap una serie de preguntas que nos van a llegar hacia donde o sea digamos desde la necesidad hacia la aplicación de inteligencia artificial donde solamente la parte de tecnología entraría al final y ya fundamental en este punto quedarnos con esa reflexión de que ese futuro está aquí es brillante lo hacemos las personas y lo hacemos precisamente basados en toda la ética y todo el humanismo que podamos aportar con lo cual esto ha dejado de ser un resto tecnológico la tecnología es una herramienta más que tendremos que aprender a utilizar pero por supuesto el reto va a ser cómo nos entendemos entre las personas y cómo decidimos usar estas tecnologías así que es que ricasco gracias aplausos Gracias.